Diejita Y el no se mete con nadie, es un flamenquito bueno, siempre coge su guitarra, pa' lo malo y pa' lo bueno. Y el no se mete con nadie, es un flamenquito bueno, siempre coge su guitarra, pa' lo malo y pa' lo bueno. La dueña de su jardín, es la loli, es la loli, es la loli, es la reina de su jardín, es la loli, es la loli, es la loli. Todos los nietos se van a bailar, los nietos se están bailando, el curro es un buen gitano, que con la loli se lo está bailando. Todos los nietos se van a bailar, los nietos se están bailando, el curro es un buen gitano, que con la loli se lo está bailando. Ay, Loli, te llamas tú Qué envidia tiene la luna De ver tu cara gitana Tu piel que es de terciopelo Tu labio de caramelo Tu labio de caramelo Y es la mujer de un gitano Que a él le llaman el curro De la familia a los nietos Que él lleva por orgullo Y es la mujer de un gitano Que a él le llaman el curro De la familia a los nietos Que él lleva por orgullo La dueña de sus jardines La Loli, la Loli, la Loli La dueña de sus jardines La Loli, la Loli, la Loli Todos los nietos se van a bailar Los nietos se están bailando El curro es un buen gitano Que con la Loli se lo está bailando Todos los nietos se van a bailar Los nietos se están bailando El curro es un buen gitano Que con la Loli se lo está bailando Todos los nietos se van a bailar Los nietos se están bailando El curro es un buen gitano Que con la Loli se lo está bailando Que con la Loli se lo está bailando Todos los nietos se van a bailar Los nietos se están bailando El curro es un buen gitano Que con la Loli se lo está bailando Que con la Loli se lo está bailando